Y estamos de vuelta con otro video más para el canal Por fin les traigo el tan esperado video de Tocando requintos con distorsión con la guitarra eléctrica que restauré Si no saben de lo que hablo, por aquí o por acá estará apareciendo una tarjetita Vayan, véanlo y después vuelven a este video, se los recomiendo Ok, y sin más triángulos vamos a probar la guitarra Muy bien, aquí tenemos la guitarra que restauré, a la que le llamé guitarra espacial Chequenla Ok, ya está al final la guitarra, vamos a sonar las cuerdas, a ver que tal suena Efectivamente, no se escucha porque no está conectada Ah, pero que tal si la conectamos Este video es patrocinado por World of Warcraft Gracias a ellos podremos ir comprando nuevas cosas para el canal Este básicamente es un juego de batalla naval en donde puedes utilizar los diferentes barcos de guerra Que han existido en la historia mundial Con más de 300 barcos, así que tienen para dar y regalar Pero eso no es todo, también podemos utilizar submarinos Y lo mejor de todo es que atacan igual como si fueran en la vida real Si les gusta el PVP estoy seguro que este juego les va a encantar De hecho lo descargué para conocer un poco sobre el juego y es entretenido la verdad En la descripción del video les dejo el enlace directo para que no batallen El juego es completamente gratis Y sobre todo les dejo este código de Battle Station 2020 Para que lo introduzcan en el juego y obtengan unos regalos Regalos adicionales para que entren con todo y no lo chamaqueen Regalos ad internationally ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No quedé completamente conforme con el resultado del audio Pero bueno, hay que tomar en cuenta que es una guitarra restaurada Una guitarra que lleva mucho tiempo guardada Y que aparte no es una muy buena guitarra que digamos Y eso súmale que es la primera vez que grabo una guitarra eléctrica Que le investigo un poco como son los efectos Como meter distorsión Porque en verdad no sabía como hacer nada sobre la guitarra eléctrica Lo cual hice como pude De ser sincero, si tengo que calificarme a mí mismo del 1 al 10 Yo me pongo un 7 para no sentirme tal mal Pero ok, ¿qué les parece si ahora hacemos lo siguiente? Vamos a ver si el problema es la guitarra o soy yo Hagamos lo mismo pero ahora hay que meterle distorsión a la guitarra de 12 cuerdas Guitarra que es buena, que tiene buena pastilla Y pues bueno, si el video les gustó regálame un me gusta Que eso ayuda y apoya mucho el canal en verdad Los invito a que me sigan en Instagram Que actualmente es la red social que más estoy utilizando Intento actualizar cualquier cosa mínimo una vez por día Y pues bueno, ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la próxima